Egunon, buenos días. La verdad es que hablar después del anterior ponente va a ser difícil, porque ha explicado cosas muy interesantes y yo empiezo el camino, pero el camino de lo más árido, que es explicar los países o las regiones que se han escogido para esta charla. Bueno, quiero empezar agradeciendo la presencia de las autoridades y felicitando a la organización por esta excelente iniciativa. La gran crisis financiera de donde no hemos todavía salido y que empezó en el año 2007-2008 ha tenido efectos terribles en el tejido productivo, ha creado enorme desempleo, perdimos 8 puntos del PIB, hoy en día todavía tenemos perdidos 5 puntos del PIB, 350.000 empresas desaparecieron, pero como mínimo ha habido algunos efectos positivos. Y el mayor efecto positivo, desde mi punto de vista, es que muchos empresarios, los que han sobrevivido, han entendido que estamos en medio de un proceso de globalización acelerado, que hay que internacionalizarse y que estamos en un proceso de cambio tecnológico, como decía Patrick, importantísimo, y que hay que ponerse las pilas, salir fuera e intentar reducir el gap tecnológico con nuestros competidores. Me gusta que se haya escogido Estados Unidos porque, sin duda alguna, es el mercado más importante en el mundo, es, como decía Bill Clinton, the indispensable nation, la nación indispensable, no solamente en términos geoestratégicos, sino también en términos comerciales, y es imposible para muchos sectores, por supuesto no para todos, llegar a tener una dimensión global sin estar en el mercado estadounidense. Yo les voy a hablar de mi experiencia, de mi experiencia como consultor y como empresario en diferentes mercados desde hace 25 años, pero sobre todo voy a hablarles desde mi calidad de presidente de una institución que presido desde hace 14 años, pro bono, es decir, soy un presidente electo, no trabajo allí, y que es una entidad que es muy importante en el mundo, es la principal entidad empresarial a nivel mundial, está representada en sus headquarters en Washington, D.C., delante de la Casa Blanca, hay cámaras asociadas y entidades sectoriales en todos los estados, en todos los sectores de actividad, en todas las ciudades estadounidenses, y también hay 108 cámaras americanas, AMCHAMS, como la que yo presido, repartidas por todo el globo, en China, muy importante, en Brasil, en todos los países europeos, todos los países latinoamericanos, Asia y África. Nuestra entidad, la entidad que yo presido, AMCHAM España, es una entidad que se fundó en 1917, es decir, el año que viene cumpliremos 100 añitos, y tenemos una actividad básica, que es intentar mejorar el entorno competitivo, competitividad, productividad e internacionalización de la economía española, atraer inversión y retenerla de matriz estadounidense o en general extranjera, y también apoyar, que es un poco de lo que les voy a hablar yo aquí, la inversión y el comercio de empresas españolas con Estados Unidos. En total, la cámara tiene, como ha dicho la presentadora, unas casi 300 empresas socias, entre ellas prácticamente todas las grandes multinacionales americanas, una gran parte de las grandes compañías españolas que crean American Jobs, que crean empleo allí, entre ellas prácticamente todo el Consejo de la Competitividad y más de la mitad del IBEX, y un número significativo de pequeñas y medianas empresas que tienen negocios bilaterales. En total, nuestras empresas asociadas tienen una facturación agregada solamente en España de 248.000 millones de euros, el 24% del PIB, y crean un millón de puestos de trabajo directos e indirectos. Desde esta, creo, privilegiada plataforma, yo les voy a hablar de muy pocas cosas. Yo les voy a hablar de la situación actual de la inversión extranjera y del comercio entre España y Estados Unidos, les voy a hablar de las razones que avalan que Estados Unidos sea un destino privilegiado para las empresas vascas y para las empresas en general españolas, de las dificultades que tiene el mercado, y luego les voy a dar algunas recomendaciones que, como ustedes pueden imaginar, van a ser muy generalistas porque es imposible generalizar para todos los sectores y para todas las empresas. España, y el País Vasco no es una excepción, ha tenido un proceso tardío de internacionalización. Cuando las empresas alemanas, francesas, italianas, japonesas, incluso surcoreanas, estaban empezando sus procesos de internacionalización en los años 60, 70, España estaba en otros temas y tenía un mercado interior que tenía un gran crecimiento, con lo cual las empresas no salían. A medida que han venido habiendo crisis, el mercado interno se ha contraído por diversas razones, las empresas se han visto obligadas a salir. En primer lugar, las empresas salieron a Europa dentro del proceso de consolidación con la Unión Europea y una cercanía geográfica. Y en segundo lugar, las empresas se posicionaron en Latinoamérica, donde había una cercanía cultural idiomática y se olvidaron de Estados Unidos. Al contrario que nuestros competidores alemanes, nuestros competidores italianos, nuestros competidores franceses. En el año 2002, la Cámara hizo un estudio de la inversión española en Estados Unidos. Hoy parece extraño porque esas cifras están en el ministerio y son conocidas. En aquel momento no había información de matriz española, así que los americanos sí que tenían buena información sobre la inversión que les llegaba. Había cuatro grandes compañías que invertían allá. El número, éramos el 37 inversor, muy poca inversión instalada, menos de 10.000 empleados, creados por empresas españolas en Estados Unidos. Hoy en día somos el noveno inversor por capacidad instalada, más de 55.000 millones. El 2% de la inversión extranjera total es española y creamos 71.200 empleos directos. El comercio sigue siendo modesto, siempre está alrededor de los 10.000 millones, pese a que Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones españolas en mercados no comunitarios y que hemos ganado cuota de exportación en estos últimos años después de la devolución interna tan importante que se ha llevado a cabo en España. En general, la presencia de empresas españolas en Estados Unidos está muy concentrada en grandes empresas y en unos pocos sectores. En bancos, como por ejemplo el BBVA, luego me referiré a su estrategia allí, en empresas energéticas como Iberdrola, que es la segunda empresa de energías renovables en Estados Unidos después de Nexera Energy y tiene dos distribuidoras, dos utilities en la costa este, las constructoras españolas que están todas haciendo obra civil, muchas veces de base concesional y que tienen una gran fuerza allí, ingenierías como las vascas Sener y Dom, que están haciendo un montón de proyectos en Estados Unidos, empresas de retail, las grandes empresas de retail de moda españolas pues también están allí y bastante automoción, también empresas que tienen cercanía con el mundo vasco como Cia Automotive o sobre todo el grupo Gombarri y Gestamp. Pero hay margen de mejora. Nosotros nos enfocamos en un primer lugar en esa parte de la Cámara que se dedica a promocionar la inversión española en Estados Unidos en las grandes compañías. Creemos que ahora hay que intentar que las compañías españolas medianas, no las pequeñas porque es un mercado maduro y es un mercado complicado, pero sí las medianas, las que facturan entre 50 y 500 millones, se intenten posicionar allí. Intentemos luchar contra uno de los grandes pecados que tiene el tejido empresarial español, que es el enanismo empresarial. Las empresas españolas difícilmente crecen y empezarán a crecer el día que se internacionalicen de una forma más acelerada. ¿Por qué razones yo aconsejaría a los empresarios que miraran el mercado estadounidense? La primera razón es la dimensión del mercado. La gente tiende a olvidar que Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, después de China e India, que su mercado es de 18,7 billones de dólares, más o menos igual al mercado europeo. Al contrario que el mercado europeo, la renta per cápita es muy superior, es la renta per cápita más alta del mundo de un país grande, 56.000 dólares per cápita anuales, mientras que España tiene 35.000, Francia 41.000, la Unión Europea tiene de promedio 35.710 dólares, frente, como decía, a los 56.000 dólares de Estados Unidos, China tiene 9.000 dólares de renta per cápita. La diferencia es brutal y ello supone que hay una mayor concentración de clase media en un mercado que es prácticamente el 24 o el 25% del PIB mundial. Es además un mercado muy homogéneo y eso es muy importante, porque permite a las empresas tener una masa crítica y crecer muy rápidamente. En Europa, en China, los mercados son muy grandes, pero no están tan homogenizados. Y la razón de la homogeneidad en Estados Unidos no es otra que la propia historia del país. Cuando llegaron los europeos, pues encontraron culturas muy avanzadas en Centroamérica y en Latinoamérica, unas culturas precolombinas muy pobres que, aparte, desgraciadamente, desaparecieron muy rápidamente, 50 millones de bisontes y el resto estaba sin explotar. Es un país que se ha hecho a través de la emigración y para poder gestionar ese melting pot se ha necesitado homogenizar muchísimo los procesos, las culturas, incluyendo la cultura empresarial, los gustos, las ideologías, etc. Eso permite que haya una gran movilidad interna y esa movilidad interna y esa idea siempre de intentar buscar el punto común hace que el mercado sea muy homogéneo en muchísimos sentidos. Pero a mí me gustaría señalar dos, las culturas empresariales, la forma de hacer negocios, la forma de trabajar, pero sobre todo también los gustos de los consumidores. Yo siempre pongo el ejemplo de las cookies. En Estados Unidos un señor hace unas galletas que funcionan o cualquier otro producto que ustedes puedan pensar en Wisconsin y si son muy buenas y se las quitan de las manos, pues rápidamente gustarán en Florida, en Texas, en Nebraska o en Vermont. En Europa se hacen unas galletas que gustan muchísimo en Bilbao y a venderlas en San Sebastián seguramente será difícil. Pero Asturias era un país diferente. Andalucía, no te digo, y cuando ya empiezas a pensar en el resto de Europa, en el norte de Italia o en París o que unas galletas de Bilbao se vendan en París sería un hecho impresionante, pero seguramente imposible, por no decir muy difícil. Es un mercado homogéneo y la homogeneidad siempre sirve para crecer más rápido. En Europa cuesta muchísimo más crecer, allí cuesta muchísimo menos crecer. Por otro lado, por supuesto, es un Estado de derecho. Las leyes se cumplen, gustarán o no gustarán, pero la gente cumple las leyes. El sistema judicial es muy rápido y muy eficaz y también les digo que es muy caro, pero es rápido y eficaz. Nadie se salta la cola. La propiedad siempre se protege y eso incluye la propiedad intelectual, que es muy importante. Es decir, los americanos tienen muy claro que sin el sistema de patentes y sin el sistema de protección intelectual las empresas y el desarrollo intelectual del país no se produciría en el frontispicio de la casa de patentes y marcas en Washington. Hay unas palabras de Abraham Lincoln que dicen básicamente que el sistema de patentes es la gasolina que necesita el mundo de las ideas para avanzar. En el resto del mundo eso no se ve así. En Estados Unidos la propiedad intelectual se respeta y por eso siempre están avanzando más que en otros sitios. Luego, es un país con una enorme flexibilidad laboral, lo cual no significa que no haya problemas laborales, los hay. Los sindicatos en algunos sectores son fuertísimos, pero el mercado es amplio, te permite escoger el talento. Hay una gran movilidad geográfica, si hay un trabajo bueno la gente se puede desplazar de cualquier lugar del país. Se van a sentir en casa, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Van a tener un mismo idioma y, como decía antes, van a tener unas situaciones similares. No es como en Europa, que cuando la gente se traslada a vivir a otro sitio, pues tiene que reinventarse totalmente y adaptarse a una cultura y seguramente a un idioma diferente. También es un país donde las instituciones son fuertes, hay muchos contrapoderes. El sistema está pensado para que no haya nadie que pueda tomar un posicionamiento sin control. O sea, el Congreso, de alguna forma, controla al presidente, el Senado controla al Congreso y al presidente, el sistema judicial con el Supreme Court controlan el poder legislativo, los estados controlan al Estado federal. Todo eso hace que haya una estabilidad jurídica y política, aunque la estabilidad política tendríamos que hablarlo un poco aparte, a partir de lo que ha pasado esta noche, pero muy grande. Aparte de lo que ya he señalado, la flexibilidad laboral, el Estado de Derecho, la dimensión del mercado, la homogeneidad, Estados Unidos es una plataforma para ir a otros países. Las empresas que triunfan en Estados Unidos tienen facilidad para globalizarse. Y eso es por básicamente tres causas. La primera, que Estados Unidos no solamente es el primer mercado del mundo en términos de compra, sino también forma parte del NAFTA, que incluye a Canadá y a México, y tiene acuerdos comerciales con un montón de países en el resto del mundo. La segunda razón es que es un tema de prestigio. Muchas empresas que estén en Estados Unidos van a tener facilidad para irse a otros países, porque eso les va a dar prestigio en Asia, en África y en otros lugares. Pero, sobre todo, es muy importante tener en cuenta que en Estados Unidos es donde se toman las decisiones de compra a nivel global. De las 100 principales compañías del mundo por capitalización bursátil, 60 son americanas. Es decir, la concentración de headquarters, de lugares donde se deciden las cosas, está allí. Y las empresas que quieran realmente vender a estas multinacionales, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, pues el mejor sitio para irlas a buscar es allí. Yo recuerdo una cuestión que hace poco se suscitó con la posibilidad de que una empresa que estaba sirviendo a un banco americano excelentemente en Brasil, intentar apalancar esa relación para escalar a los headquarters en Nueva York. Bueno, pues no funcionó. Tú no puedes ir de Citigroup Brasil, aunque lo hagas perfectamente, a Citigroup Estados Unidos. En cambio, si empiezas por Estados Unidos, sí que puedes ir luego a Brasil con Citigroup o con la empresa que sea, o a China o a otros países del mundo. Estados Unidos no es un país proteccionista. Es verdad que hay una ley que es Buy America para determinados productos, pero yo lo he vivido buscando siempre el acceso al mercado de las empresas estadounidenses aquí y de las empresas españolas allí. Y les puedo asegurar que la mayor parte de los sectores es mucho más fácil para una empresa europea irse a Estados Unidos a hacer negocios que para una empresa estadounidense venirse a Europa. Por ejemplo, pues constructoras europeas en Estados Unidos están todas. Constructoras estadounidenses en Europa, y las tienen buenísimas, con un modelo diferente de negocio, pero Vecter, Fluor, no hacen nada en Europa. Y eso por algo será. Lo que sí que hay es proteccionismo regional, de alguna forma. Es decir, para una empresa que esté en Texas y esté creando empleo en Texas, le va a ser más fácil hacer negocios en Texas que en Florida, donde está de una forma oportunista por un proyecto o buscando el mercado. Las empresas que crean empleo en un estado sí que tienen la protección de ese estado y, por otro lado, problemas en otros estados, como ocurre, por cierto, en Europa. Luego hay una regulación pro-business que existe en muy pocos sitios en Europa. Hay tax credits para los inversores por parte de los estados, las ciudades, en todo lo que son inversiones industriales. Incluso hay legislaciones para inversión sin más. Estaba pensando en el Real Estate Revitalization Act, que son una serie de incentivos fiscales para todos los extranjeros que inviertan en Real Estate comercial o industrial en Estados Unidos. Hay más razones. Estados Unidos también es una plataforma financiera. El equity en el mundo está ahora muy mal repartido. En Europa hay muy poco capital, mucha deuda, como todos ustedes saben. El poco capital que hay está básicamente en Inglaterra, en Londres, que es una plaza financiera, y un poco en Alemania. Hay capital en China, capital acumulado en China. Hay capital acumulado en Oriente Medio. Pero, sobre todo, donde hay mucho capital, mucho, mucho dinero, es en Estados Unidos. Yo cuando voy allí y me veo con estos managers de hedge funds, chavales que a veces no llegan ni a los 40 años y que están sentados en miles de millones, billions of dollars, pienso que hay unas capacidades para hacer cosas impresionantes en todos los sectores de las empresas. Desde las empresas que necesitan dinero para nacer, las que necesitan para crecer, las que necesitan para recompensar a los accionistas, los mercados de capitales funcionan perfectamente y el sector financiero está mucho más sofisticado en general que en el resto del mundo y con muchas más capacidades, como decía. Sobre todo, y como decía anteriormente Patrick, cuando estaba explicando todos estos avances tecnológicos y científicos, no sé si ustedes se han dado cuenta de que Patrick hablaba única y exclusivamente de Estados Unidos. No ha sacado una foto de ninguna empresa, de ningún país, que no fuese Estados Unidos. Realmente, el maridaje que existe allí entre universidades, empresas y centros tecnológicos es única. Las universidades están fabricando talento de una forma constante. Las universidades más excelentes del mundo están allá. Las empresas se fundamentan en la meritocracia, el dinero fluye a aquellas que lo hacen mejor y luego el gobierno apoya, los gobiernos locales apoyan, con los centros de investigación y de excelencia que hay también en el resto del mundo, pero no tantos ni tan buenos. Realmente, lo que está pasando con la tecnología es brutal. Yo no me extenderé mucho de eso. Pensaba hablarles mucho de tecnología, pero mucho no, con el tiempo que tengo, pero yo creo que Patrick ya lo ha cubierto todo eso. Pero realmente, las tecnologías disruptivas que vienen van a cambiar absolutamente la forma en que producimos, la forma en que consumimos y la forma en que nos relacionamos. Lo que está pasando en nanotecnología, en robótica, en biotecnología, en las tecnologías de la información, la desintermediación que significa share economy, los analytics que van a permitir traquear cuáles son los hábitos de consumo, lo que Patrick ha cubierto muy bien que es el Internet of Things, cómo todos los aparatos van a estar conectados entre ellos y con nosotros al mismo tiempo, los drones, el fintech, que está generando muchísima ansiedad en el sector bancario porque se desintermediiza toda la operativa bancaria y, por cierto, de seguros. Los avances en bioclínica que van a hacer que todo lo que hemos hablado, todo lo que se ha hablado en la ponencia anterior sobre las edades, cambie, ya la gente está hablando de que vamos a vivir 120, 130, 140 años. Todo eso está repartido en todo el mundo, pero básicamente está en Estados Unidos. Los grandes clusters de desarrollo científico y tecnológico se encuentran en Silicon Valley, se encuentran en Boston, se encuentran en Austin, se encuentran repartidos en toda la geografía y es allí donde se está produciendo esa revolución tecnológica y todas aquellas empresas que quieran estar cercanos a lo que viene, a lo que va a pasar, a lo que está aquí, pues tiene que estar en el mercado estadounidense para poder entender todas esas revoluciones que van a cambiar absolutamente el tejido productivo de todos los países. Yo siempre digo que yo no conozco nadie más estresado que la gente que esté en esos sectores punta, las propias empresas americanas, porque saben perfectamente que eso va a cambiar totalmente la forma de hacer negocios y va a crear una cantidad de mortandad empresarial brutal y entre esa mortandad, por supuesto, se van a encontrar todas aquellas empresas que estén en sectores tradicionales y que no se adapten a esos cambios, pero también la mortandad les va a llegar a todas aquellas empresas punteras y novedosas, muchas de las que se han hablado aquí, que no logren mantener ese ritmo frenético de cambios y de desarrollos en las que se está viviendo. A todas estas revoluciones tecnológicas hay más un elemento, también tecnológico, pero que tiene que ver con los costes de producción y que se ha producido de una forma relativamente reciente. Yo recuerdo que la primera vez que oí del shale gas y del shale oil fue en el discurso de Obama en la Convención Demócrata en Denver, Colorado, hace exactamente ocho años. Nunca jamás había oído hablar absolutamente por parte de nadie del fracking, del shale gas, del shale oil. En ocho años Obama habló de la independencia energética de Estados Unidos. En ocho años Estados Unidos ha pasado de ser el primer consumidor de energías fósiles del mundo y lo sigue siendo, el primer importador, pero ya no lo es. Hoy en día es autosuficiente totalmente en gas, es casi autosuficiente en petróleo y si sigue así será el primer país exportador de petróleo y gas del mundo. Todo lo que hemos visto con el cambio de los precios del petróleo, que han ido de los máximos a donde está ahora, a 40, 30 y pico dólares el barril, todos estos cambios se han dirigido muy especialmente, al menos es mi punto de vista, a intentar acabar con esos productores de shale oil y shale gas que están incrementando la producción en Estados Unidos. Realmente con un precio de 40 dólares el barril o 30 dólares el barril, se ha logrado quebrar o minorar, mejor dicho, la producción de petróleos complicados, tenemos, por ejemplo, arenas bituminosas en Canadá o aguas profundas en el Golfo de México o en Brasil, pero sin embargo solamente se ha podido sacar del mapa a los más especuladores y débiles dentro de la producción del shale oil y el shale gas en Estados Unidos, porque la inversión es muy light, la inversión que se hace para utilizar estas técnicas para sacar petróleo es una inversión relativamente pequeña y la eficiencia tecnológica, la curva tecnológica no para de mejorar, con lo cual vas bajando el precio del barril, pero el coste del petróleo que sale a través de estos sistemas hidráulicos de ruptura de roca sigue mejorando, mejorando, con lo cual tenemos petróleo proveniente de Estados Unidos y gas para rato. Que el primer país del mundo se haya convertido también en el primer productor de petróleo y gas, eso es un elemento muy importante a tener en cuenta. Y por eso lo que está pasando ahora es que mucha desindustrialización, un proceso de sourcing brutal que hubo desde la entrada de China en el World Trade Organization hace un par de décadas, pues ahora mucha producción americana que se fue a China y a otros países emergentes está volviendo a Estados Unidos porque dentro de todos esos elementos que he comentado, pues el hecho de tener la energía tan barata es importantísimo para muchas empresas, entre ellas por ejemplo el acero o el aluminio, compañías que tienen plantas por todo el mundo, que las están desmantelando y las están llevando de vuelta a su mercado, porque el coste de la energía, que es una variable importante para ellas, se está reduciendo. Con todo, a ver, es un mercado muy difícil, no es un mercado para todo el mundo, eso está claro. Y es muy difícil por una sencilla razón, porque un mercado que tiene todas esas características tan positivas, pues hace que todo el mundo quiera ir allí y cuando todo el mundo quiere ir a un sitio, pues se vuelve muy competitivo y la competitividad es brutal, el que no lo hace bien, pues queda fuera y el que lo hace bien triunfa allí y al triunfar allí, pues seguramente triunfa en todo el mundo. A todas estas características que yo creo que son positivas para iniciar una aventura americana o para reforzarse allí, hay que añadirle además el Tratado de Libre Comercio e Inversión, que está hoy en día en proceso de negociación. Yo tuve una llamada con el ministro de Comercio, con el USTR, Michael Froman, hace una semana y media, después de la última ronda de negociación con la Comisión Europea. Por lo que parece, el proceso de negociación avanza de una forma más que aceptable. Es un tratado muy importante, es un tratado muy diferente a otros que se han hecho, porque no tiene que ver con eliminar o reducir barreras arancelarias, sino que básicamente está dirigido, básicamente porque no hay muchos aranceles ya entre Estados Unidos y Europa, sino sobre todo a buscar la forma de eliminar las barreras no arancelarias. Entre ellas, todo lo que son las legislaciones de seguridad de los consumidores, medioambientales, fitosanitarias. El sistema que se está creando es parecido a lo que sirvió para unir al mercado común, es decir, lo que se llama reconocimiento mutuo. Tú tienes una legislación o unos estándares industriales que son válidos para tu gente, pues entonces serán válidos para la gente en Europa. Es decir, si en Europa los blinkers, los interruptores de los coches son de color amarillo y en Estados Unidos rojo, pues los coches no tienen que cambiar sus blinkers porque igual protección dan los intermitentes de un color que los del otro, por poner un ejemplo muy sencillo. De eso saldrá, si se llega a aprobar, nosotros pensamos que se tendría que aprobar antes del día 20 de enero, que es el momento de cambio de gobierno el 20 de enero del 2017 y que luego se tendría que ratificar en Europa y en Estados Unidos por las diferentes legislaturas dentro del año 2017. Si eso llega a concretarse, estamos hablando de un mercado de 810 millones de personas con una capacidad para mejorar los estándares o para imponer, con muchas comillas, los estándares al resto del mundo, con lo cual será muy beneficioso para el comercio y la inversión a nivel mundial. Y estamos hablando de una mejora en la creación de puestos de trabajo, en el crecimiento del PIB, el consumo se expandirá más porque los consumidores tendrán muchas más posibilidades de compra, pero sobre todo estamos hablando de una gran ventaja para las pequeñas y medias empresas que hoy en día tienen muchas dificultades para navegar en sistemas regulatorios tan diferentes como son el europeo y el estadounidense. Lo cual, por cierto, no pasa con las multinacionales que siempre pueden contratar a los mejores asesores para que les ayuden en eso. ¿Qué consejos? Y con eso ya voy terminando, no sé si voy demasiado bien de tiempo. Si termino antes, pues quizás podemos hacer alguna pregunta o igual me tengo que esperar al final, a esta tarde. Pero, ¿qué consejos se podrían dar a aquellos que quieran ir a Estados Unidos? Si quieren buscar esas fortalezas que hemos comentado, pues mire, yo pienso que todo en la vida es una cuestión de ambición, de estrategia y de trabajo. Y sobre todo de mucha ambición. El que vaya a Estados Unidos tiene que ir con la ambición de triunfar allí. Estados Unidos no es un país para probar. Para probar te puedes ir a muchos otros países. Las empresas extranjeras que van a probar a Estados Unidos son repelidas con enorme fuerza por el sistema. Porque el sistema está hecho para aquellos que apuestan fuerte y que quieren realmente llegar a tener una posición de liderazgo. Si piensas que tú no vas a apostar fuerte por el país y que vas a considerar que el país es igual que Polonia o que, no sé, Indonesia, pues mejor que no vayas allí porque seguramente, y yo es lo que he visto, fracasarás. En segundo lugar, esa ambición tiene que tener un premio o mejor dicho una meta. Es muy difícil generalizar, como decía antes, pero si yo tuviese una meta en Estados Unidos, empezaría primero por un estado. Es imposible intentar acaparar todo el mercado general. Desde un principio, te tienes que hacer fuerte en algún sitio, en un estado o en una zona geográfica determinada, pero tú percibirás que triunfas en Estados Unidos cuando llegues al Midwest, cuando llegues al sitio donde todo es más estándar y se parece más al resto del mercado americano. Bueno, si te quedas en las costas, pues serás fuerte en las costas, pero no habrás logrado tener una posición de líder en Estados Unidos. El día que llegues al Midwest, el día que te hagas fuerte en todos los estados que conforman el centro, el eje central del país, ese día ya serás americano. Y lo más importante, al fin y al cabo, es americanizar tu posicionamiento y tu inversión y tus productos. Es muy importante decidir dónde te implantas y cuál es el lugar más adecuado para iniciar tu aventura y para seguirla. ¿Dónde empiezas y dónde estableces tus headquarters? En ese análisis tienes que pensarlo bien. Tienes que pensar si lo importante para ti es estar en un clúster de especialización. En Estados Unidos, muchas ciudades y muchos estados están realmente especializados por sectores y eso hay que entenderlo. También pasa en Europa, pero allí muchísimo más. Es decir, si estás interesado en el sector oil and gas, pues te vas a Houston. Si estás interesado en el sector de healthcare, te vas a Boston. Si lo importante para ti son las tecnologías de la información, pues seguramente te quedas en la zona de Silicon Valley y San Francisco. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Si estás interesado en un determinado sector, en un determinado clúster, vete a donde está ese clúster. O quizás tu objetivo es un determinado cliente, que puede ser tu cliente target. Yo recuerdo que una empresa de productos alimenticios me preguntaba, oye, ¿dónde voy? Y yo le dije, bueno, pues ¿cuál es tu principal cliente? Pues mi principal cliente es potencial, es Walmart. Pues mira, tú te tienes que ir a Bentonville, Arkansas, porque es allí donde están. Se fueron allí, no les gustó el sitio, se fueron a otro sitio y, por supuesto, fracasaron. Pero si tú te vas a Arkansas y en esa ciudad que todo el mundo es de Walmart, pues tú llegas allá humildemente, empiezas a tocar la puerta, seguramente no se te va a abrir el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto. Quizás te pasas unos meses, incluso unos años, ¿no? Pero cuando ya llevas ahí un tiempo y tienes tu centro de operaciones allí, llevas a tus hijos a los mismos colegios que los directivos, o los hijos de tus empleados o de tus ejecutivos allí, a los colegios de los directivos de Walmart, van a la misma iglesia, apoyan a la comunidad, poco a poco vas a crear unas sinergias y al final te darán una oportunidad seguro, ¿no? Y si te da una oportunidad Walmart y te dedicas a vender caramelos, por poner un ejemplo, pues seguramente podrás vender caramelos en Walmart, lo cual no es una cosa menor, ¿no? También, otra razón para elegir el lugar, aparte de los clústeres de especialización o clientes target, el otro elemento importante puede ser una cercanía a los centros de investigación o universidades, ¿no? Para aquellas empresas donde el desarrollo tecnológico sea muy importante, pues es muy importante estar cerca de las grandes universidades americanas, de las grandes universidades de la costa oeste, de las grandes universidades de la costa oeste y de las muchísimas universidades más desconocidas que hay en todo el centro de Estados Unidos, que son centros de excelencia a nivel mundial, ¿no? Lo que no se puede hacer es siempre ir al mismo sitio. Yo no voy a mencionar la ciudad, pero sí que es cierto que los españoles tendemos a ir a lo cómodo, ¿no? Entonces, yo lo que he visto en estos muchos años de ver lo que hacen las empresas españolas allí, pues normalmente se cogen a los directivos y se les envía al sur de la Florida. El sur de la Florida es un sitio fantástico, se vive muy bien, pero es como intentar conquistar Europa desde Marbella. Oiga, usted no se vaya a Marbella, no envíe sus directivos a Marbella. Es muy diferente porque realmente lo que pasa allí no es que no haya actividad económica, hay una actividad económica, pero que va dirigida a la zona del Caribe y al norte de Sudamérica. No va dirigida al centro, desde allí es muy difícil llegar al Midwest. Te quedas siempre seguramente allí y quizás subes un poquito más, pero poco más. Eso, bueno, yo lo he visto un montón de veces y seguramente ustedes también. En Florida, por tener en cuenta una idea, un estado importantísimo y donde hay que estar, no hay ninguna compañía dentro del Fortune 200, o sea, dentro de las 200 principales compañías americanas, no hay ninguna que tenga sus headquarters en Florida. Solamente en Houston, que es una ciudad donde yo estudié y que como me siento un poco justinero, no puedo decirlo, muy fea y muy difícil, hay 17 compañías dentro del Fortune 100. El PIB de Houston es el mismo que el de Suiza. Una sola ciudad americana tiene el mismo PIB que Suiza, con todo el dinero que hay en los bancos en Suiza, con el reloj del cuco, el queso con agujeros y sin agujeros y la máquina herramienta. Todo Suiza cabe en Houston. Bueno, pues Houston es un sitio muy difícil para vivir. Yo lo sé porque yo viví allí dos años, pero si tienes que hacer cosas con las empresas que están allí en Houston, pues tienes que enviar a tu gente a Houston, aunque no haya playa, ni haya sitios agradables, ni fiestas con caipiriñas. Por otro lado, en las empresas españolas siempre hay un gran problema con el idioma inglés, sobre todo en los cuadros intermedios, y eso es un hándicap para llevar a cabo la internacionalización general y la aventura americana en particular. En Estados Unidos tenemos la suerte que hay una posibilidad de apalancarse con el talento hispano. Hay 40 millones de hispanos, todos hablan español, tienen una cultura similar, no igual. Eso lo han hecho los italianos con la diáspora italiana, lo han hecho los alemanes con la gente que viene de origen alemán, lo han hecho los franceses con los franceses que tienen en todo Estados Unidos desde hace décadas. Como los españoles en las sucesivas emigraciones jamás se fueron a Estados Unidos, excepto unos vascos que están en Colorado y que menos encuentro siempre por allí, casi todos los inmigrantes se fueron hacia México y hacia Latinoamérica. Con lo cual, nosotros no hemos tenido ese apalancamiento que sí que han tenido, por ejemplo, los italianos, que tienen un montón de gente que se siente un afecto e incluso conservan el idioma. Nosotros no hemos tenido eso, pero sí que tenemos una mayoría hispana que hay que aprovechar. Yo he tratado mucho a los tres senadores. Ser senador en Estados Unidos no es una cosa baladí, no es lo mismo que en España. Un senador es un señor muy importante, con muchísimo poder. Solamente han habido tres senadores hispanos en la historia de Estados Unidos. Y yo les he acompañado a los tres la primera vez que han estado en España. Uno es Ken Salazar, de Colorado, Mel Martínez, de Florida, y Bob Menéndez, de New Jersey. Cuando estaban en España sentían un feeling, un sentimiento que no sienten seguro cuando viajan a Francia o a Italia o a Alemania o a Japón o a Corea del Sur o cualquiera de nuestros competidores. Yo creo que hay que apalancarse en eso y dejarse ayudar por las élites, por la gente más válida de ese colectivo. Otro consejo, envíen ustedes a sus mejores hombres. No tomen al más tonto de la empresa y envíenlo allá porque será un fracaso. Yo ahora estoy vinculado a una compañía, hemos hecho muchas cosas bien, pero no hemos enviado al más listo de la empresa y nos ha ido fatal. Hay que buscar al que tenga no solamente buen inglés, sino que sea el que esté más capacitado, el que tenga más posibilidades de adaptarse a esa estructura tan complicada y a esa cultura tan fuerte y tan orientada hacia el negocio. Otro consejo, sigan las reglas. En Estados Unidos nadie se salta la cola. Ustedes verán que cuando hay alguien que se salta la cola en Estados Unidos seguramente es algún español que hay por allí o algún europeo. Pero realmente las colas no se las salta nadie. A pesar de que es un país donde hay que ir con mucho cuidado porque hay muchísimos vendedores de humo, hay mucha gente, como es un país tan grande y hay tanta movilidad geográfica, es muy difícil tracear la historia de la gente y hay muchísimo caradura y muchísimo vendedor de humo, muchísimo lobbyista que no ha pegado un palo al agua en su vida, un sistema político que expulsa a un montón de políticos cada año y que luego no saben hacer nada y tal. Pero también es el país donde hay gente más excelente y donde hay más talento. Talento no solamente que se crean esas universidades de las que hablábamos, sino talento que viene de todo el mundo porque saben que allí hay meritocracia y que van a tener muchas más oportunidades que en cualquier otro sitio del mundo. Por lo tanto, es muy importante seguir las reglas, es muy importante buscar talento. Luego, es muy importante también contratar a los mejores asesores. En España estamos acostumbrados a que dentro de la empresa se haga todo. Allí lo normal es que dentro de la empresa se haga solamente aquello en lo que la empresa es más buena que otras, más excelente y todo lo demás se deja a especialistas. Especialistas hay allí, y yo lo digo, caros, caros buenos, baratos malos, pero también hay caros malos. Entonces, hay que buscar los buenos y hay que pagar por ellos porque los buenos especialistas se ganan bien la vida. No hay que intentar escatimar dinero en los consultores, en los abogados, en toda la gente que está alrededor de las empresas porque luego el resultado puede ser terrible. Y luego siempre que hay que hacer beauty contest, no tomar el primero que te viene por allí porque te puedes llevar enormes sorpresas y que las cosas que tú pensabas que eran de una forma realmente son de otra forma totalmente diferentes. Por otro lado, hay que cubrir los riesgos. En Estados Unidos el riesgo más grande es el de un litigio. En España un litigio no significa nada porque cuando se termine seguramente la empresa ya habrá desaparecido y el imputado o ahora investigado o el que tiene el pleito ya se habrá muerto. En Estados Unidos la justicia, como decía, es muy rápida, es muy eficiente y pega unos palos terribles. Entonces, hay que asesorarse bien, ex ante y para cubrirse ex post hay que tener un buen sistema de seguros que cubran absolutamente todo, muy especialmente la responsabilidad civil. Luego, por otro lado, hay que mostrar en todo momento que es un buen ciudadano. Con lo cual, todos los programas de responsabilidad social corporativa y de voluntariado al que puedas apuntar a tu gente y el dinero que puedas destinar en eso para demostrar que estás con la comunidad, que apoyas a la comunidad, es muy importante. Esto es muy difícil de entender desde una perspectiva europea, donde estamos acostumbrados a que ponemos el dinero de nuestros impuestos en el Estado, en el Gobierno, y el Gobierno, el Estado, la Municipalidad, son los que lo hacen todo. Allí las empresas y las personas ricas que triunfan o que quieren triunfar, tienen que poner mucho dinero y muchos recursos y mucha inteligencia en responsabilidad social corporativa y en voluntariado. Y es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Y por último, en general, cuando se vaya a Estados Unidos hay que intentar buscar redes de distribución. Lo más importante allí es cómo se distribuyen tus productos y servicios. Las redes de distribución a veces son baratas, normalmente son caras, con lo cual, en muchos casos, hay que hacer como hicieron los alemanes y los italianos en los años 70-80, que buscaron consorcios de empresas competidoras de mismos sectores. Por ejemplo, todo el sector de la moda en Italia estaba consorciada. Lo mismo pasó con la máquina y herramienta en Alemania. Y ir allí y adquirir centros de distribución para poder colocar los bienes y servicios en el mercado estadounidense lo más rápidamente posible. Bueno, en general, y ya con eso acabo, piensen ustedes cuando vayan allí cómo americanizar su operación. Porque si americanizan su operación y tienen éxito, conseguirán no solamente ser líderes en Estados Unidos, sino tendrán la capacidad de ser líderes a nivel mundial. Pues, muchas gracias. Y es que, Rick, asco. Gracias. Gracias.